Quiero decir muchas cosas, quiero gritarle al mundo que te amo y te extraño Yo llegué a ese final, me hicimos Todavía recuerdo aquellos besos que tú me dabas en el colegio Y me decías, yo te quiero, no, no Si tú me dices a mí, me regresas a mí, mi amor Yo daría todo lo que tengo para ti Recordemos el pasado, vivamos el presente Y que no importa lo que piense la gente, todavía te tengo en mi mente Recordemos el pasado, vivamos el presente Y que no importa lo que piense la gente, todavía te tengo en mi mente Recordemos el pasado, vivamos el presente Y que no importa lo que piense la gente, todavía te tengo en mi mente Recordemos el pasado, vivamos el presente Y que no importa lo que piense la gente, todavía te tengo en mi mente Hoy me encuentro sola, no veo la hora de tocar tus manos, mi pecho te adora Tú eres mi señora, te quiero de cora, mi besito se te quita, mi cara te añora Pasando la sol, yo pienso en ti, quiero que recuerdes que te hice feliz Cuando piensas en mí, yo soy para ti, quiero que sepas que vivo por ti Es que no quiero comprender, quiero ser ti, quiero verte, quiero ser ti Estoy vivo hasta la muerte, quiero ser ti, quiero verte, quiero ser ti Recuerdamos el pasado, vivamos el presente Y que no importa lo que piense la gente, todavía te tengo en mi mente Recuerdamos el pasado, quiero besar tu boca sin parar Quiero ser el único que te haga suspirar, no me temas de entreguerte que esto es realidad Solo un beso tuyo que es para mi necesidad Quiero besar tu boca sin parar, quiero ser el único que te haga suspirar, no me temas de entreguerte que esto es realidad Solo un beso tuyo que es para mi necesidad Quiero ser tu boca sin parar, no me temas de entreguerte que yo quiero comprender, queremos ser ti, quiero ser ti Estoy vivo hasta la muerte, quiero ser ti Estoy vivo hasta la muerte, quiero ser ti, quiero ser ti Es que pero no queda comprender, quiero ser ti y quieroadamente esta kill Estoy vivo hasta la muerte, quiero ser ti, quiero COVID-19 Quiero ser ti Quiero ser ti Recuerdamos el pasado, vivamos el presente Y que no importa lo que piensa la gente Todavía te tengo en mi mente Recordemos el pasado Este Georgie El ser libertad Este Crazy Records Casa Paleto Oye Lanza Tú si eres el verdadero señor de la melodía Ellos lo saben Somos los mejores Crazy Records mi compañía Gracias por ver el video Gracias por ver el video